Si vosotros fuerais la primera fuerza, no segunda como ahora, ¿patarías con nada colado? Ser el alcalde de la ciudad es fundamental. En el cubrimiento de la ronda los comunes no estaban de acuerdo. Son proyectos que si nosotros tenemos mayoría, pues van a ir más rápido y vamos a hacer más. Empezamos así a saco o nos saludamos. Lo último que va a dar a la que van a ir para comprar un bullastre. Yo cojo tu palabra, copio... Está grabado, como no lo haga, me pasas el vídeo. Tú te implicaste hace cuatro, no, ocho años en el cubrimiento de la ronda. Es que se tenía que haber realizado en este mandato y no se ha realizado. Durante mis 100 primeros días como alcalde, voy a lanzar la propuesta de hacer un pacto de cubrimiento de la ronda de tal como el que se hizo en su día con Glorias. Que nos va a permitir ganar en zona verde. Claro, es que ahí está. Y nos va a permitir relegar barrios. Ese es nuestro compromiso. Lo hemos mostrado con hechos. Y cuando sea alcalde, pues seguiremos haciendo tramo a tramo. Lo que importa es comenzar. Y vamos a comenzar. Pero mira per un, es va parar. Y esta asociatura última no s'ha fet res a la ronda. Está parado porque ya sabes que con esto he tenido una discrepancia interna. Y por eso voy a hacer el compromiso. Porque esto ha de ir más enllá del Partido Socialista, más enllá de mí como alcalde. Hemos de conseguir que todo el compromiso porque son obras muy largas. Son obras de ciudad y son obras muy caras. Pero claro, diguéssim, en aquest temps portem els 15 milions que van ser 18 a l'última hora i res més. Com tens el tema de les obres de Barcelona, del que són les soperies i les mercaderies, tot això, com ho tens? Parar i reposar. I reposar. Aquestes les meus compromisos com a alcalde és que s'han d'acabar les obres de l'Eixample que tenim ara, però s'ha de desestressar l'Eixample. Està com massa dedicat al centre, no? S'ha invertit molt en algunes obres necessàries que s'havien de fer, com el Tranvia, d'altres que es poden discutir més. Però, en tot cas, la meva decisió és baixar l'Eixample en l'Eixample durant aquests quatre anys i els diners que s'han invertit allà tornar-nos a invertir-los de l'Eixample que necessiten. Y, bueno, la inseguridad que tenemos en el barrio. Es la sensación que tienen todos los vecinos. Nosotros en Guardia Urbana hemos ampliado la plantilla en mil agentes más, sobre todo porque queremos policía de barrio. Que la gente conozca los dos policías que tenemos en el barrio. Hemos hecho la Escuela Brasol, muy importante para las familias trabajadoras. Hemos hecho escaleras. Hemos hecho escaleras, hay que hacer más escaleras, pero es un barrio muy empinado y hay que facilitarme la accesibilidad. Necesitamos zonas verdes. Hemos plazas, que son los puntos de encuentro. Y es verdad que, sobre todo al final y al final, a los inicios de las escaleras de estas mecánicas, se han de posar en el barrio. Pero vaja, vaja apuntar. Voy a incluir a Sant Genís en el Pla de Barris, de los 30 barrios que necesitan más atención prioritaria de la ciudad, porque lo que hay que conseguir es regenerar, rehabilitar, dignificar espacio público, de verdad, de forma sistemática, y a la vez hacer programas sociales, culturales, deportivos. Siempre estamos luchando contra la venta ilegal. Últimamente nos encontramos de que hay marques amparados bajo los paraguas de asociaciones. ¿Qué modelo propones para solventar este tema? Pues hacer cumplir las normas. Ya sabes tú que nosotros, en el tema del Tom Manta, por ejemplo, fuimos muy claros desde el principio. Actividades ilegales, como las que han hecho los bicitaxis, también que han perjudicado a las zonas turísticas, como eran ilegales, se han perseguido, se han eliminado. Eso hay que tenerlo localizado, hay que denunciarlo, y cuando se denuncia y se estén localizados, se resuelven. Muy bien. Y bueno, pues encantada de saludarte, y gracias por responder a nuestras preguntas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.